Hola, hola, soy Alma y hoy en Tutorec Tips vamos a hablar sobre las capturadoras. Si deseas capturar datos en alta definición o estándar, necesitarás una tarjeta capturadora. Estas son más que nada utilizadas por los amantes de los videojuegos para grabar varios videos que luego subirán al internet o transmitirlos en vivo. Estas tarjetas son la mejor alternativa para realizar videos en directo. Básicamente, una capturadora de video hace poco más de lo que dice su nombre. Recoge señales de video de una fuente externa y las envía a otro dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si necesitas enviar la señal de tu videocámara al PC, necesitas primero capturarla, digitalizarla para que tu ordenador la reconozca. Este aparato es muy típico entre youtubers y gamers de videojuegos. Conecta su Playstation a la capturadora y de ahí al PC y pueden emitir en streaming sus partidas. La capturadora de video se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots integradas en la tarjeta principal, la motherboard, y se atornilla el gabinete para evitar movimientos y por ende fallas. Las tarjetas capturadoras de video integran varios puertos para conectar los dispositivos externos. Muchas empresas están desarrollando estas capturadoras avanzadas diseñadas para suplir todo tipo de necesidades. Entre ellas, la posibilidad de conectar de forma externa tu capturadora por medio de conexión USB o Thunderbolt. Entre ellas se encuentra la que ha desarrollado Avermedia llamada Live Gamer GC311 Mini, la cual fue pensada para ayudarte a realizar tus streamings de manera más rápida y sencilla posible. Esta cuenta con entrada HDMI Pass Rogue adicional, te brinda grabación de video a 1080p para transmitir y grabar todo tu contenido a Full HD a 60fps. Vas a poder reproducir videos sin retraso, sin comprimir directamente en el monitor de la PC y sin latencia. Y con su funcionalidad a plug and play, todo es más sencillo. Simplemente conéctala a tu PC y estará lista para grabar y transmitir. Con la situación presentada de la cuarentena, ha llevado a que muchas personas le hayan encontrado un nuevo uso a las capturadoras. Así es que para poder continuar con la educación a distancia y sus trabajos de forma remota, este producto ha resultado bastante útil, ya que permite transmitir lo que el profesor está grabando desde la cámara o transmisión de reúne. Hasta aquí tu Taurec Tips por el día de hoy. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal Taurec Computadores y por supuesto, activar campanita para que YouTube te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Déjame saber a través de los comentarios si utilizas o usarías una capturadora para cumplir tus actividades de forma remota.